Respetables señoras Y en cierto modo, respetables caballeros A mi mujer se le propuso que yo con fines de beneficencia Diera aquí a una conferencia popular ¿Y por qué no? ¿Y para qué me ha salido para acá? Yo me he venido para el dolor de estómago que tengo Tengo una ardencia, mucho me duele De repente el gastrito ¿Qué gasto? Porque tomé gaseo ¿Tú me has traído para acá? No, tú me has traído ¿Yo? ¿Me paga ahora o tendré que tomar otras medidas? Pero don Matías, si tan solo son los días Tú y tu padre son unos inútiles ¿Qué me van a sacar del teatro? ¿Y qué es la actuación para ti? ¿Qué sirve? No sirve para nada Tu hija está siguiendo los mismos pasos Una persona es un actor Es un actor en la vida misma ¿Cómo te gusta dormir? No sirve para nada De pasaditos Siempre me tienen que operar todo Sí, es una cirugía que tiene que realizarse Señora, buenas tardes El motivo de mi visita era para decirle algo muy importante Actualmente me encuentro teniendo relaciones con su hija Yo quería saber si usted nos podría dejar solo su momento Que podría retirarse un ratito y estar yo con ella El sentido de la vida consiste en el acto Nos vemos ¡Suscríbete al canal!